La noche se santa cruz, proyecto, que es mi vida, con un sol, ahora Si que me siento bien, mal He perdido bien, me adoro todo el corazón Hoy en la vida, la mola, en mi vida, la que quería yo Tanto ya me amaba yo, ahora Si que me siento triste, mal He cortado todo el corazón Yo que estoy bien triste y bien lastimado Y he golpeado y he perdido yo del corazón Que perdía la joven que creyé yo Muchacha que amaba tanto yo Siento bien triste y bien He perdido y lastimado yo del corazón Que perdía la joven de mi vida la que Nunca que amaba yo la que quería yo Nunca que en realidad me enamoré Siento bien triste y bien lastimado yo también